muy buenas familia que tal estamos a mí me ha agarrado bien duro un virus sabrosón hace unos días la típica gastroenteritis ojea por la jerga sanitaria pero por suerte para mí para vosotros esta ni afecta a la voz ni a mis ganas de editar así que mientras me he estado recuperando he preparado un nuevo episodio sin más que decir bienvenidos al tercer capítulo de curioseando con el saccarino comenzamos si hay algo mítico en esto de ponerse fuerte al margen de arnos su atxenegue y los pinchazos en el culo que te dejan el pipón tirando a pipi cuando uno piensa con la bragueta tiene problemas esos son los batidos de proteínas y hoy no vengo a hablarte de si son necesarios o no o si son una estafa pudiendo hacerte uno natural en casa que oye si quieres que hable con evidencia del tema déjamelo en comentarios partiendo del punto de que lo vamos a usar para un uso concreto y puntual y que la dieta sigue siendo lo principal y más importante hoy vengo a contarte cómo elegir el mejor batido y que no te la cuelen y tema parte no hay que ser tan cerrados pensando que el uso sólo puede ser para entrenos podemos tener el caso de personas ancianas que les puede venir bien como suplementos y no son capaces de añadir sus necesidades diarias de proteínas problemas en la masticación o gente que tiene algún tipo de disfagia sólidos obviamente todo esto bajo una supervisión médica o de un nutricionista aunque existen muchas variedades de batidos de proteína de caseína de carne vegetales voy a centrarme en el más mítico que es el de proteína de suero de leche o white la proteína proviene de la leche con una buena absorción un excelente valor biológico se trata de una proteína de absorción o asimilación inmediata por lo que se toma después de los entrenos y dentro de la misma podemos encontrar el concentrado que lleva pequeñas cantidades de lactosa y grasa y cuya proporción de proteína puede ir entre un 35 y un 85% el aislado que ronda en torno a un 85 90% y el hidrolizado que añade que se procesa para que su absorción sea mucho más rápida no pensaba que este tema iba a ser tan intenso a la escasez de estudios científicos se le suma que muchas empresas venden productos más falsos que los objetos de la película de 10.000 antes de cristo así que te voy a intentar contar y dar unas pequeñas claves para que no te la cuela 1 no te fíes de ofertas no compres nada que no esté debidamente etiquetado y lleve ingredientes valores nutricionales y su aminograma y tampoco creas que por ser más caro va a ser mejor es por ejemplo el caso de my protein que para mí es como el mercadona de los productos del buen músculo es una marca que por lo general está bien valorada por los usuarios cuenta con un respaldo de controles y acreditaciones y es económica 2 fíjate en la etiqueta evita todos aquellos productos que lleven compuestos nitrogenados como la taurina y la creatinina estos de base no están presentes naturalmente en una proteína de suelo de leche y sólo se utilizan para inflar la cantidad de proteína evita también aquellos que lleven cantidades exageradas de hidrato de carbono y grasas estarán mucho más procesados y llenos de cacas como la maltodestrina lo ideal es que por cada 100 gramos tengan menos de 5 gramos de hidrato de carbono y 2 gramos de grasas que decir que para nosotros también como gremio dulce esto es fundamental 3 fíjate en la textura las texturas terrosas consistentes son propias de una buena proteína de suero si son más bien como polvo estilo finucho como azúcar probablemente te la estén colando con otras cosas como proteína de soja 4 la prueba del agua si le echas agua hirviendo un batido de proteína lo normal es que éste no se disuelva y se formen abundantes grumos esto se debe a la desnaturalización de la proteína a más grumos formen mejor si se disuelve es caca 5 te tiene que sentar bien por tanto hinchazones gases dolores de tripa indicarán que algo no va bien 6 busca la máxima calidad proteica ésta se relaciona con dos cosas el mayor porcentaje posible de aminoácidos esenciales que son aquellos que el cuerpo no es capaz de metabolizar por sí mismo y que deberían de ser mayor al 30% del total con la leucina en concreto como la más elevada de todas y por otro lado la presencia de aminoácidos ramificados que son fundamentalmente la isoleucina la leucina y la valina el porcentaje de estos tres debería de estar por encima del 20% del total 7 la pirulada de la furosina se trata de un mercado analítico típico de industrias cárnicas y lácteas para saber si ha habido un excesivo tratamiento térmico en sus productos por tanto a más furosina peor calidad de proteína en un estudio que he consultado se estudiaban las concentraciones de furosina de 52 muestras de proteínas y se mostraron cosas interesantes como que los concentrados de proteínas presentaban tres veces más furosina que los aislados que aquellos productos que llevaban más hidrato de carbono llevaban más furosina y curioso curioso los batidos que se basaban en proteína vegetal no la presentaba y por último 8 procura que lleven la menor cantidad de mierdas posibles esto incluye adulcorantes como el aspartamo o la sucralosa tienes dos opciones o comprar una proteína sin sabor y meterle tú lo que te apetezca o tirar de marcas más puras en cuanto a ingredientes y yo he encontrado dos que te voy a dejar por aquí la primera que es de natural atlete que la probé en su día y está muy bien o las recientes paleobull ambas además son buenas en cuanto a proteínas y aminograma si no te ha explotado la cabeza todavía a día de hoy sabrás unos mínimos a la hora de valorar y hacerte con una buena proteína sin que te tanguen la pasta y ahora vamos con algo un poquito más liviano el confinamiento no vino solo hace unos meses me llegó con unas horrendas mañanas fijas que me hicieron modificar enormemente mis necesidades basales me enfrentaba fundamentalmente a tres frentes la alta resistencia a la insulina debido a los madrugones a las seis de la mañana el trabajo de la mañana y la posterior inactividad de la tarde igual a ti también te ha pasado qué cojones me juego mis hermosas manos de gamer a que todos hemos tenido que modificar la basal estos días por desgracia es algo inherente a la diabetes pero no es tan fácil decirlo como hacerlo hoy te quiero contar el método que sigo cuando necesito hacer un cambio amplio en mis necesidades basales eso sí ten en cuenta que hablo en base a mi experiencia y que puede que este método no sea para ti tendrás que construir la tuya propia para hacer los cambios que tocaban hizo algo tan sencillo como ayunar si no te ha sido ninguna cuenta espiritual tan sencillo como cenar a las 10 de la noche y mantener el ayuno hasta la comida del día siguiente no corregía a no ser que pasara de 180 y me llevaba un par de manzanas para cubrir las posibles hipoglucemias apuntaba todo y pasados dos o tres días desde la tendencia hacia los cambios oportunos con esto pude descubrir que la noche estaba perfecta entre las 6 y las 8 de la mañana tenía unas necesidades muy aumentadas que después más o menos se mantenían hasta las 11 y que por último caían en picado antes de la comida así que subí y bajé la basal cuando tocaba y listo una vez regulada la basal de este tramo el resto salía solo para valorar desde las 3 hasta las 10 de la noche aproximadamente hacía un buen desayuno y una media mañana a eso de las 12 para no tener insulina activa a partir de las 3 y a observar unos días aquí vi que mi basal estaba un poco baja a costa de que me movía menos que los ojos de elmo pero oye estuve viendo el canal de barrio sésamo y elmo es el puto amo del canal quien lo diría como ves un truquete muy sencillo y que a mí me ha funcionado siempre a las mil maravillas y que me quedé aquí sabías que cerca de un 10 por ciento de las plantas mundiales contienen alcaloides si la mismita sustancia de la que se sacan cosas como la morfina o la heroína pues entre estas se encuentra el eucalipto los humanos lo usamos en infusiones o en la cocina con una cierta precaución porque en altas dosis y según para quién puede ser hepato y neurotóxico y por cierto y como no como muchas otras plantas entre sus muchas funciones o cualidades está la de reducir supuestamente habría que ver estudios los niveles de glucimia en sangre sin embargo hay un animal cuya vida gira en torno a esta planta regordetes peludos y con cara adorable parece que viven para comer dormir y poco más verdad pues el motivo de que los cuales sean tan tranquilos y lentos es que viven prácticamente todo el día colocados hasta tal punto llega la cosa que cuando hay un incendio no son capaces ni de bajar de los árboles a que no te lo esperabas pues te cuento otra cosa las crías de koala viven pendientes de un hilo y colgando en una bolsa materna cual canguro pasados los seis meses de lactancia y para conseguir inmunizarse a los efectos tóxicos de las grandes dosis de eucalipto la cría comienza a alimentarse de algo que llaman en la jerga como papilla sale del culo es verde y tirando a mucoso blanco y en botella verdad su costumbre también es su perdición no solo es que sean incapaces de alimentarse de otra cosa sino que hasta el 90% de ellos están afectados de forma endémica por una cepa de clamidia de la familia de las ETS como el VIH y entre otros efectos los deja ciegos a la larga y sabes por donde lo pillan por esa papilla así que ya sabes si algún día tienes uno delante y le quieres dar un beso en los morros mejor le das unas cuantas hojitas frescas antes y hasta aquí el capítulo de hoy no te olvides de esa suscribida y ese pulgar arriba y si hay algún tema que te apetezca que investigue déjamelo abajo en comentarios nos vemos pronto curiosos